Saludos, banda bonita, banda preciosa, ¿cómo estén? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video más The Legend of Zelda, Bread of the Wild ¿Qué? ¿Papín? ¿Qué chingados estás hablando? Oh, este mouse no se debería ver, desaparece ¿Cómo que Zelda? Sí, 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 había abandonado esta serie y ahora ha vuelto Ha vuelto mejor que nunca porque ahora me corre mejor que nunca Y lo he estado jugando últimamente Y por últimamente me refiero a todo el día de hoy Entonces, quiero enseñarles más o menos que ya mejoré Porque estuve mejorando como en el otro run del otro juego que estábamos haciendo en la serie Que, a ver, en este run estoy una misión atrás Bueno, dos Pero son dos misiones y ya puedo jugar mejor y más bonito Novedades Creo que ya no voy a poner el control de Xbox abajo No sé cómo ven ustedes Es que se ve muy raro, ilegaloso Lo voy a dejar Chingue su madre Yo sé que les acabo de decir que no Pero lo vamos a dejar Recordamos también Que el control no debe ir tan 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 abajo Por lo que Debo de moverlo más o menos como por aquí Y pues nada banda, espero que Que disfruten como he mejorado mis habilidades Eh... ¿Cómo regreso al juego? Ya está Uy, problemas Acabados Yo sé, yo sé, yo sé Parece que lo planeé Pero realmente no Solamente soy demasiado bueno Eh... Como pueden ver tengo cuatro corazones Básicamente estamos donde lo dejamos anteriormente Solo que tengo que caminar un poquito más Y... Ahora se viene uno de los rivales Y por eso quise empezar a grabar esto Uno de los rivales Que me afectaron Hace bastante tiempo Así es Me refiero A la chingaderota de piedra De color verde 9000 Así que vamos a acabar con ello O eso O ella No lo sé Con esa cosa Y... Y pues nada banda Vamos a ver si me rifo Yo tengo un plan El plan es Utilizar... Esto Y hacer algo como ¡Japa! Y levantarlo O... Congelarlo O algo... A ver que se me ocurre El chiste es que tenemos que pelear Tenemos que rifarnos Y para ello tengo que... Que guardar Voy a guardar esto Yo lo sé Es muy tarde A esta hora A esta hora me gusta grabar Bueno, a ver A esta hora me llegó la inspiración Porque estuve juegue y juegue Y dije No mames, no voy a subir video ahorita Ya es muy tarde Estoy cansado Pero... Me puse a grabar Y de repente Una parte de mi empezó a decir Va... Jalemos bien A ver... Vamos a dejar aquí el... Control it to the Xbox Lo voy a cambiar Bueno... Para el siguiente video lo cambio a uno de Switch Y ya se va a ver mejor Y tú me dirás Papi, ¿Qué pedo con ese mod? ¿Cómo le harás para ponerlo en la Switch? No lo sé Pero... Vamos a rifarnos De hecho este juego yo ya lo compré Wanda, lo compré Ese wey se está justificando Se está justificando para... Para... Este pedo que hizo No les... Nada más no les diré... Cómo conseguirlo Pero pues sí Es emulado Pero emulado bonito Miren cómo se ve Se ve bien precioso Eh... Creo que aquí puedo utilizar mi poder poderoso de aquí Alejamos esto un poquito Ahora lo subo Se zafó Eh... No estoy seguro de para qué sirve esto Pero... Entiendo que el propio juego quiere que quite algo de aquí Vamos a ayudarle ¿Cómo papi? Fíjate Vamos a aplicarle congelamiento Así Luego vamos a seleccionar un arma decente Vamos a ver si se va Vaya... Que mierda de movimiento acabo de hacer Ya me retiro Era... Era un buen plan Era un buen plan Tengo mejores ideas Nada más que se ejecutan de la chingada De acuerdo Estaba a punto de pelear con Rocota Rocota Déjate venir ¿Qué es esto? Ah... Arco No, 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 no Vamos a pelear con Rocota De acuerdo, Rocota ya llegó Esto Ahí está No me jodas que no se puede poner De acuerdo De acuerdo De acuerdo, eso no funcionó No funcionó No funcionó Estamos en problemas En definitivos grandes problemas Me voy Ah chingada Me pegó, me pegó una roca De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo señor Roca Yo entiendo que usted puede estar muy molesto Por lo que... Viejo baboso Ahora nadie me bajará de aquí De acuerdo Una espada de soldado Agárrate, Link De acuerdo, vamos a tirarle flechazos Al señor Uno Dos Tres No me importa gastarme mis flechas señor Soy un desquiciado Soy un desquiciado Que... Uy, caí en agüita señor Hice un water drop A ver cuando me chinga Demasiado rápido Me tengo que ir, me tengo que ir Pero... No cuenta con que yo tengo... Unas flechas de hielo especiales Que traje... ¡Ah! Del gabacho A ver, vamos a dispararle bien Un buen disparo Supondrá la victoria ¡Ahí está! Se me trabó todo ¡No mames! ¡No funcionó! De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo Se está quedando sin estamina mi personaje Se va a ahogar De una forma muy pendeja De acuerdo, sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Esto está bien Vamos a utilizar... Una bomba La lanzo ¡Qué pendejo papín! No digas nada No digas nada Yo lo sé Vine bien salsas Y... Y estoy muriéndome Estoy muriéndome Lo reconozco Lo reconozco Me mamé No tengo justificación La máscara misteriosa Misión secundaria ¡Ohhh! ¡Chingue su madre! La voy a hacer ¿Por qué papi? ¿Por qué no estás haciendo el juego principal? ¿Por qué chingues a su madre? No, no es cierto Pero porque sí Pues no sé Pasa, ¿no? Pasa y sucede Que... Que hay momentos en los que uno quiere jugar misiones A lo desgraciado Y pues toca Hacerlo De esta forma Aquí está Mi máscara antigua ¡Ay no! Pero son coleccionables ¡Naaa! Entonces no lo haré No, me arrepiento de lo que dije Me voy de aquí ¡Ja ja ja ja! Piche rocota cabrona Me mató Mi plan no funcionó Y eso que me había esforzado banda Y tenía mis flechas y todo O sea Vine preparado Hasta con otra mentalidad Y me vieron en la madre Pero Una parte de mí está feliz ¿Por qué papi? ¿Por qué una parte de ti está feliz? Básicamente Ya me puedo rifar más Y de hecho Les voy a enseñar Cómo fue mi run De aquí Ustedes juzgarán Si... Si me vi manco Yo según yo me he rifado Así que los invito a ver Mi senda del héroe Vamos a reproducir Viene por aquí Estuve explorando Linealmente Poderosamente Todo lo que haga falta Me mataron un poco Y... Tuve que... 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 Ir a los templos Exploré, exploré, exploré Conseguí cosas Me morí Así que fui a aprender Hice lo que tenía que hacer Y conseguí mis objetos Y me fui A chingar a mi madre Y ahora estoy Justo aquí Enseñándoles Que la senda Del guerrero Sigue en pie Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto No... No... No puedo creer cómo mi... Mi catalejo logró Mirar hasta acá Y es que Es un mundo bien... Piche monstruoso De hecho banda De hecho En algún momento Puede que traiga El... The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Puede Puede Porque... Porque aquí en mi casa Ya... Tenemos una Nintendo Switch Y... Va a sonar bien mamón Pero también adquirimos Nuevamente El Breath of the Wild Sí, sí, sí Curioso, ¿no? Uralia Xenoblade Chronicles 2 Es un... Son misiones supongo Que de DLC Que me acaban de desbloquear Porque dijeron el papín Se acaba de poner bien chido Se... Se peleó contra un señor Aunque no le funcionó nada Y le explotó su propia bomba Pero... Pero... Seguramente le hice bien Oh... Honguito De acuerdo Honguito Además banda Ya estoy seguro De cómo puedo derrotar A todos los enemigos Que se me enfrenten A ver... Yo sé... Es muy osado decir esas mamadas Cuando me acaban de matar Pero confíen en mí Confíen en mí Lo voy a hacer mejor ¿Por qué papín? Porque... Ahora puedo usar mejor las bombas Yo sé que no aparece Pero a veces de repente Uno se prepara y dice... ¡Hashabonga! Ya tengo un gran poder Y lo utilizaré bien Así que... Vamos... Hacia allá Uy... Miren... Coso explorable Yo sé... Yo sé... Papín... Te distraes un chingo Y te diré... En parte sí... Pero... En parte... Es lo que le da jugo... Lo que le da salsa a la vida... Además... Mientras lo haga... Lo haré con las mejores mecánicas ¡Oh! Pinches pájaros... De acuerdo... El siguiente animal que vea... Lo vamos a matar... Ay... Se me trabó... El siguiente animal que vea... Nos lo vamos a torcer. ¿Cómo te lo vas a torcer, papi? Mira, fíjate. ¿Qué es eso de ahí enfrente? ¡Oh! ¡Es el señor! ¡El señor de señores! Me voy a robar esta lanza. Vale, no me la robo. ¡Hola, señor! A ver, vamos a comprarle algo de... ¡Oh! No, 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 no. Yo quiero comprarle al señor. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡No mames, señor! Todo está muy caro. ¡Guachenbanda, zanahoria, raudea o hongo! Estos zongos yo los encuentro así bien fácil y los vende a 20. No, señor, no, no. Es muy carero. Gracias, señor. Le deseo lo mejor. Pero es muy carero. Así que me despido. Recuerden, banda, que no se puede descansar en cualquier punto. Hay lugares en donde si te pones a descansar en este juego, te tuercen las calaveritas. Y nadie quiere que lo tuerzan las calaveritas. Por eso yo, en honor a la gente, venceré a estos enemigos. Ahí hay un enemigo que les está contando toda la historia a todos ellos. Me preparo sigilosamente. Cada uno de ellos está bailando. Me intentaron detectar, pero no pasó nada. Cargamos el primer ataque. Tiene que ser sigiloso. Lo preparas. Lo lanzas. Y ya que llega el objetivo, lo truenas. Y disfruta de la maldad que acabas de crear. De acuerdo. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Señor! Debo de admitir que me mamé. Lo admito. Lo admito y me disculpo. Lo admito y me disculpo. Pero usted tiene que entender que tengo un escudo y no me va a hacer daño. ¡Ah! Yo les dije que mejoré. Los dije. Los dije. Los dije. Y he mejorado. ¿Banda? ¡Qué gran jugada me acabo de hacer, eh! La verdad salió de pura chiripa. Que aquí es como de... No era posible que saliera tan fácil. Pero bueno. Voy a quitar un hacha de leñador. Porque sinceramente... Una de ellas me echó a la sal en una partida. Y para mí esto es como un... No sé. Romper el ciclo. Romper el ciclo, papi. Sé mejor. Por lo tanto... Ahora soy más pro. ¡Ah! Y de hecho, hablando de ser más pro también en otros juegos. He estado haciéndome pero muy, muy pro. ¡Oh! Escudo de soldado. No tengo espacio. Pero este sí lo vamos a tirar. No sé si hay una forma de tirar un escudo rápidamente. No me sale aquí en las opciones. Pero bueno. Este... Voy a... Quitarme el escudo de esta forma. Aquí. De viajero, de soldado y los bocos. Pues miren. Yo siento que... El de viajero es malo. Pero los bocos son peores. Así que... Nos fuimos, bocos. Abrimos otra vez esto. Me da mucha risa que estos son los únicos cofres que... Que Link no patea por alguna extraña razón. Curioso, ¿no? Curioso. ¿Cuál es el mejor escudo que tengo? El mejor escudo... Son estos. Pero, por lo tanto... Usaría un escudo bocorita. ¡Ja! ¡Oh, no mami! No sabía que podía hacer esto. Dios mío. Acabo de desbloquear otro nuevo poder. Muy bien. Creo que... Podríamos descansar. Pero... Mi espíritu viajero me hace seguir. Me hace continuar. Yo no me detengo. Los débiles se detienen. Yo no. Uy, ahí enfrente hay un enemigo. Vamos a aventar esto por así. ¡Hasá! Lo asustamos. Estoy de acuerdo en que lo asustamos. No creo hacerle absolutamente nada. ¡Uy, ojo! Tengo una mejor puntería, aparentemente. Tengo una mejor puntería. Lo hemos vencido. Es que, les digo, banda, les digo. Y lo transformamos automáticamente en un filete. Y ya con esto voy a poder cocinar y rifarme unas buenas... No sé, unos buenos platillos. En juegos como Red Dead Redemption 2, o sea, a mí me gusta mucho el tema cocinar porque se me antoja la carne. Parece, o sea, carne seca horrible. Y puede que lo sea. Pero hay una parte de mí que me hace sentir que realmente sabe rico porque le ponen, por ejemplo, carne cruda así bien mamaluna. Es un filete gordo. Y le ponen tomillo, menta. Y eso suena rico. Y solamente lo dejan secar. Y no sé, es muy, muy delicioso eso. Suena delicioso. A mí se me antoja. Seguramente una carne seca me va a salir o algo así, pero... Eh, eh. La esperanza es así. También, ¿saben qué se me antoja de repente, banda? Luego, como... Como... ¿Cómo chingado subo aquí? De acuerdo. No sé cómo subir. Continuaré. Eh... Eh... Como... No sé, pescados, pero asados. Tipo que te pongas a pescar aquí en un río y como en un pinche anime lo pones en fogata y así que salga rico el pescadito, todo chido. Hay un enemigo que me dispara desde el... ¿Es un enemigo? ¿Es un enemigo realmente? Lo mataré. Sí, es un enemigo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Siento que si voy me puedo morir. Así que vamos a recoger a esta madre y nos... Y huimos. No, ¿saben qué? Sí sobrevivo. Sí sobrevivo. Soy bueno. Tentáculo de Octorok. Por favor, señor. Globo de Octorok. Fíjense. Sí sobrevivo. Yo siento. Si no sobrevivo... Corto el video aquí. Ay, por favor, que el video no se corte aquí. Yo sé que puedo sobrevivir. ¡Ja! ¡Vamos! De acuerdo, de acuerdo. Esto fue una parada táctica, pero lo logramos. ¿Cómo chingado subió? ¡Oh! Guachin, por aquí sí puedo empezar a subir. Es una buena parte. El problema va a ser después. ¿Por qué después, papi? Porque esa pinche montañota no se ve que sea sencilla. Y ya me ha pasado varias veces que no puedo escalar tan cabrón como yo creo. Así que da igual. Vamos a rifarnos. Yo sé que esto no se ve minable, pero creo que si pongo esto aquí y luego lo detono, puedo minar. ¡Ah! No miné en nada. Creo que la... Creo que la cagué. Sí, creo que la cagué. A ver, otra vez. Alita. Sal cristalizada que proviene... Pues yo siento que sí rompí la mayoría de cosas, así que da igual. Me suelto. ¡Uy! ¡No te caigas! Se ve pared difícil. Se ve pared que yo no puedo superar. Así que vamos a utilizar nuestra inteligencia de ingeniero para irme arriba de esa torre que de hecho era el objetivo principal. ¡Ey! Solo yo me puedo reír. ¿Dónde está el enemigo? Abajo de mí. Aquí está. Vamos a matarlo. Con esto. Y con esto. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Eso sería bárbaro. Ya obtuve tres filetes de la misma manera. ¡Ay, señores! ¿Qué me van a hacer? Vamos a subir otra vez. Les decía. ¿Qué les parece si hoy hacemos un streamcito? Es que lo sigo pensando. Porque de hecho por eso me puse a grabar. Porque dije a ver si me da tiempo. Porque tengo un montonazo de cosas que hacer. Pero la idea es hacer un streamcito de probando juegos de Roblox que la gente me recomiende. Y en el chat mientras vayan recomendado pues voy probando juegos de Roblox y así. Y este... Pues estaría chido, ¿no? Y puede que un ratito también al final de Attack on Titan, qué sé yo. He mejorado, banda. Me he hecho más pro en varios juegos incluyendo este, aunque no lo parezca. Pero sí. Sí, sí, sí. Quiero enseñarles. Pero también quiero traer un poco más de variedad. Hay juegos que me llaman mucho la atención como el Combat Warriors, el Evade y Doors, por ejemplo. Buenas opciones, buenas opciones. Aún faltan más por probar. Y bueno, banda, ya saben. Esto es un tema de probar. Y principalmente que nos divirtamos. Y yo también. Porque evidentemente no puedo hacer algo si no me divierto. Yo sé, parecerá mamón. Pero siendo honesto, pues sí está cabrón. Sí está cabrón que de repente te pongas a grabar algo cuando no tienes tantas ganas. Por eso a veces yo digo que es mejor no grabar y luego andar fresco o más chido para otra grabación. Y personalmente creo que me ha funcionado. Me ha funcionado para estar chido. Porque no mamen pinche vida de adulto. Yo sé, no lo parece. No lo parece, pero el papín trabaja. Trabaja. Pero bueno, banda, no me voy a estar quejando. Hemos llegado a que la gota tecnológica se derrame sobre mi tableta Sheikah. Me gusta mucho este efecto. Se ve tecnológico y mamón al mismo tiempo. Hice un verso sin esfuerzo nuevamente. Ay, no funcionó la gota. Esto es como una especie de... de tetera o cafetera, ¿no? Gigante. Ay, decir pendejadas como cansa ya me decir. Dejen tomar. Ahí estamos. Obteniendo información del entorno. Les dije, les dije. La gota. La gota tecnológica. Es la gota. Y que eso supone que... Ah, vale, 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 vale. Nos enseña el fragmento de sitio. Lo que quiere decir que tendríamos que encontrar una torre de estas en otro sitio. Más o menos es igual de fragmento de mapa. Y se me hace que esto que acabo de decirles ya lo había dicho yo antes. ¿Qué dice? Vale, vale. Un sensorcito. No necesito un sensor, pero estoy de acuerdo en que exista. Yo jalo. De acuerdo, señor. Con permiso. Déjeme irme. Sí. Suélteme el brazo. A ver. Ahora tenemos que ir hasta acá, que es un chingo de distancia. Pero... Creo que sí lo logro. Sí, yo creo que sí lo logro. Por favor. Por favor, que no se me acabe la estamina cuando empiece a subir la montaña. Por favor. No, mami. ¿No se va a callar la tableta Sheikah? Ah, vale, vale. La tableta Sheikah solamente va a sonar cuando esté cerca de un santuario. Como este ya lo conozco suena, pero... Cuando haya uno que no conozca no va a sonar tan cabrón. Estoy de acuerdo en que funcione de esa forma. Y ya entendí más o menos cómo funciona este tema de la estamina infinita. Básicamente es así. Mientras vas recuperándote consumir estamina y ya. No sé por qué se me había complicado tanto, pero bueno. Cosas de aprendiz. Es cosa de gente que apenas está aprendiendo a jugar. Y de hecho, banda, ya he tenido más acercamientos con Nintendo. No sé si sabían y si no. Pues ahí yo les paso el dato. Yo... Dios mío. 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 ¿Cómo cayó esto? ¿Cómo cayó esto? Ya no me está gustando. Sensor. Ah, claro. Me equivoqué. Sensor. Desactivado. Gracias. Listo, listo, listo. Chingados, hasta se me olvidó lo que les estaba diciendo. Pero bueno, ya llegamos hasta arriba. Nueva cancioncita, lo que quiere decir que puede que haya algo que no he visto. Roca gigante. Sospeche de esa roca. Papín, nunca confíes en ninguna roca. Un arbusto. También hay que sospechar de ese güey. Vamos a continuar por acá. Uy, banda. Uy, banda. Ya me acordé. Era lo de ya tengo más acercamiento con Nintendo. Y es por la 3DS. Mi hermana que se acaba de comprar su Switch. pues me heredó involuntariamente su Nintendo 3DS. Entonces, pues digamos que yo le hice magia y ahora esa Nintendo 3DS no te cobra tanto por jugar juegos. De hecho, te cobra nada. Casi nada. A veces nada. No diré más explicaciones. Pero es increíble. Y estoy jugando el Pokémon Luna y joya. Y también el link Between Worlds. Muy bueno también. ¿Ustedes creen que yo lo pueda matar de un flechazo en la cara? Puede que sí, eh. A ver, espero que no fallar. Ahora. Aquí. Vale, vale. La cagué. La cagué. Plan B. Correr. Correr, correr, correr y prepararte. Puedo prepararme de esta forma dejando esto aquí. Cuando se acerquen los trueno. ¡Ah! Me quemo. Pero ya quedó. Ya quedó. Me eché a la mayoría. ¡Uy! Ese de allá acaba de sobre... ¡Oh! Sobrevivieron dos. Sobrevivieron dos. De acuerdo, no los volveré a subestimar. Rompimos un árbol en el proceso. Siguen peleando. Siguen peleando como nunca. Tengo que huir. ¡Uf! Casi me pegan. Eso estuvo muy cerca. Dejamos otra bomba. Uno de ellos ya fue consumido por el fuego. Esperamos sigilosamente a la presa. Lo hacemos explotar. Y mientras vamos hacia él, lo castigamos con unas flechas. No sabe qué hacer. El fuego lo consume. Lo acercamos hacia nosotros. Y ahora estamos listos para ejecutarlo. Con un martillo. Lo vamos a aplastar. No me dio. Y yo le doy. Hasta nunca, señor. ¿Vieron eso? Eso. Es el poder. Me gustó. Un poco sádico de mi parte, sí, pero... ¡Ey! Ellos se lo buscaron. Yo llegué, es cierto. Y yo empecé, es cierto. Y también es cierto que estaban en su casa. Pero... Ellos me vieron mal. Primero. Por lo tanto, fue justificado. Yo entiendo que fue justificado. Espero que ustedes lo entiendan, manda. Y ahora sí, continuamos. Todavía no me sé muy bien el truco que me enseñó Brian para poner el escudo. Pero... Quiero aprenderlo. Se supone que con esto te cubres. Asumo que tiene que ser algo raro como saltar y utilizar el escudo. Pero... Mis dedos nunca han usado esa combinación, así que voy a probarla. Justo ahora. ¿Vale la pena? ¿Qué es eso? No pelearé con esa madre ahorita. A ver. A ver. Brian me dijo que era así. Saltas y escudo. Saltas y escudo. Corro, corro, corro. Salto y escudo. Salto y escudo. Oh, vale, 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 vale. Salta y oprime esas. Ah, va, 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 va. Estoy listo. Uy, no se desliza. De acuerdo, ese es un problema. Vamos a tener que deslizarnos por el lugar que no quería deslizarme. Pero valdrá la pena. Asumo, entiendo. Paravela. Paravela. Y ahora sí. A bajar como, como Dios manda. Salto. ¡Chingados! ¡Déjame bajar! ¿Por qué no me deja? Porque está, está rompiéndose. A ver, un escudo de viajero. Salto así. ¿Por qué no me deja? Vale, vale, ya pude, ya pude. Nos vamos. Chale. No contemplé esto. De acuerdo. Bombita. Unos menos. Papi, prepárate. ¡Chingados! De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Equipamos esto. Si no parreas, te mueres. Si no parreas, te mueres. Si no parreas, te mueres. Parrea por tu vida, papi. Parrea por tu vida. Parrea por tu vida. Parrea por tu pinche vida. ¡Morí! Morí. Morí, 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 morí. Es que, es que, es que... Tengo que aprender a hacer parries. Es lo único que me falla. Prometo que tengo que rifarme. No sé hasta dónde me van a mandar. Vale. Después de mi... Aprovechamiento. Vamos a llamarlo de esta manera. En contra de estos pobres enemigos. He aparecido aquí. ¡Ey! Un trocito de carne que me puedo llevar. Me lo llevo. La verdad es que sería desaprovechar y sería malo técnicamente si lo dejo ahí. Sin que nadie lo utilice, banda. Yo tengo que comer. Y ese filete se ve muy rico. Uy, también las manzanas. ¿Saben eso? Eso también es algo que quiero probar. Porque lo que vi ahorita al rey este de... El rey fallido de Hyrule. Fue que se estaba haciendo una manzanita asada y... Se me antojó. Lo que se me antojó es esa manzana, ¿eh? Ahora sí no pelearé. Ahora sí no pelearé. Esa arañota es muy peligrosa. Así que aún no la puedo enfrentar. Me voy a otro lugar. Porque aún tengo dignidad. No es cierto, no es cierto, pero... Pero es que está mamadísimo. No, no, no... ¡Chingados! De acuerdo, de acuerdo. Esto ya está. Tiramos esto en esta dirección. Ahí explota. De acuerdo. Puedo volver a repetir ese ataque. No debería de ser tan complicado. Lo arrojamos. Lo tiro. No hizo nada. De acuerdo. Tengo que prepararme para que me ataque este güey. ¡Chingado! ¡Slime! De acuerdo. Otra vez. ¿Y qué pasa si lo dejo aquí? ¡Ay, no! ¡Oh, va bien! Va bien, de hecho. Fue de la chingada. ¿Cómo puedo derrotar a ese enemigo? ¿Y si cambio de cajitas? Tal vez una cajita... Bueno, a ver. Vamos a tirarla bien. No, no funcionan mis ataques. De acuerdo. Vamos a utilizar entonces... ¡Chingados! Ahí está. Arco de viajero. Vamos a darle en su frentecita. De robot culero. ¡Ay, pinche papín! Última. Mala idea, ¿verdad? Ya me agaché, ya me agaché, ya me agaché. De acuerdo, de acuerdo. Ahora que tengo esto, supongo que puedo pelear. No le da, no le da, no le da. Esto es un problema. Una bomba remota. Esto será mejor. La rajamos. Aquí abajo. Ahora. ¡Sí le dio! ¡Sí le dio! Vale, vale, vale. Puede funcionar, puede funcionar. De acuerdo. Lo que quiere decir que... Puedo utilizar una bomba de estas. Arrojarla. ¡Ay, qué pendejo! Me voy. Me retiro de aquí. Perdí, perdí el ímpetu por tener esa batalla. Porque, sinceramente... ¡Ay, Dios mío! ¡San un chingo! Esto es un problema. Esto es un problema, esto es un problema, esto es un problema, esto es un problema. Tienes que correr. Propongan ideas de cómo tengo que pasar esta pinche sección. Porque yo ya llegué al límite de mi paciencia. Pero, ¡eh! Volvimos con Zelda. Y pues nada, banda. ¡Qué mamada de partida, eh! Pero bueno, cuídense mucho, lávense las manos, yo me despido. ¡Bye! ¡Bye!